Un saludo muy especial a toda la familia CAFAM. Hoy te traemos noticias de cómo vamos con nuestro programa de torneos de videojuegos que CAFAM y Gillette han diseñado con el fin de cuidarte en casa con programas de entretenimiento, que para este mes nos trajo el juego Call of Duty en su versión mobile. El pasado martes 18 de agosto se realizó el Congreso Técnico Virtual, desde nuestros estudios del Centro de Convenciones de CAFAM Floresta. A través de la plataforma virtual recibimos a nuestras 76 parejas de juego. Allí se explicó el sistema de competencia y se definieron las fechas de juego. El sábado 22 y el domingo 23 de agosto se dio inicio a nuestro torneo. Nuestros 152 participantes se midieron en una batalla royal en dos grupos de competencia donde clasificaron las 16 mejores parejas, quienes se enfrentaron en modo multijugador para así llegar a las 8 parejas finalistas. La final del torneo será transmitida en vivo en nuestro fanpage oficial de Facebook el próximo sábado 5 de septiembre a las 4 pm. Te invitamos a que sigas conectado a través de nuestras redes sociales arroba CAFAM oficial y en nuestro portal web www.cafam.com.co Si quieres saber más acerca de nuestros torneos virtuales puedes hacer clic en el link de esta publicación. CAFAM a tu lado siempre para que te diviertas en familia. ¡Gracias!